¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Perdón, qué dijiste? ¡Así es! ¡Soy tan malo que hice que me enviaran a este... ¡Muladar! ¡A propósito! Soy todo oídos. Yo quiero. Interesante. A ver, todos aquí saben lo que se siente que un héroe te haga daño, ¿verdad? Nunca nadie nos aprecia, ¿cierto? Sí, eso. ¡Eso me suena! Es por eso que vine a esta prisión especial. Para juntar a los más grandiosos... Lo haremos. Disculpe. Ibas a decir que reclutarás a los peores villanos para derrotar a un superhéroe. ¿No es así? Este sí. Pues lo haremos. ¡Sí! Sí, porque lo traje en PowerPoint. ¡Más aburrido! ¡Sí! ¡Solo termina en ya! ¿Quieres que lo humillemos? ¡Por supuesto que sí, sí! ¿Quieres que lo hagamos rendirse a tus pies? Eso me gustaría muchísimo. ¿Quieres que lo aplastemos, aplastemos, aplastemos? ¡Pues sí, pues sí! ¿Quieres que hagamos que los ríos de Gótica se tornen rojos con su sangre? ¡Oh, no! ¡Oh, sangre no! ¿Qué te parece algo de lava? Sí, lava. ¡Hecho! ¡Bueno, por destruir edificios! ¡Ole, por aquí! No quiero hacer algo a fiestas, pero ¿cómo exactamente nos vas a sacar de aquí? Eso déjamelo a mí.